Hola jóvenes, buen día. Qué gusto saludarlos de nuevo en estas videoclases de ciencias naturales que para esta semana tendremos el trabajo con Charles Darwin y trabajando la evolución, la teoría de la evolución de este importante personaje para las ciencias naturales. Es por eso entonces que aquí vemos la silueta de Darwin, su firma y tres animales icónicos de esta teoría. Aquí podemos ver que la iguana de mar perteneciente entonces a un ambiente en particular que es la isla Galápago. Vemos aquí la tortuga Galápago, las tortugas Galápagos ya se extinguieron. La última que quedaba era un macho llamado Jorge de aproximadamente 200 años de edad y se estima que esa tortuga conoció a Charles Darwin cuando él arribó a las islas Galápagos realizando sus estudios. eran muy grandes, casi que del tamaño de un Volkswagen o el tamaño de un Renault 4 o de un Twingo y pues dado su tamaño, su lentitud y su cantidad de carne y la posibilidad de comer sus huevos entonces fue cazada por los marineros hasta su extinción. Y las aves que ven aquí son los pinzones de Darwin o los pinzones de los Galápagos que como verán más adelante también tienen una historia muy importante dentro de la concepción de la teoría de la evolución de Darwin. Vamos a recordar entonces que la clase pasada estuvimos trabajando las teorías sobre el origen de la biodiversidad. Vimos como Aristóteles trabajaba algo que se denominaba el creacionismo donde las formas de vida habían sido creadas por un ser superior en cualquiera de las culturas y que por eso se denominaba una teoría fijista puesto que los animales no habían cambiado a lo largo del tiempo. Es de que fueron creados, hacían y han existido para siempre. Pero también había una teoría que se denominó teoría evolutiva puesto que encontró que las formas de vida han venido cambiando a través del tiempo. La pregunta entonces es, ustedes con los conocimientos de ciencias naturales que tienen ya hasta el momento ¿en dónde se sustentan? ¿Se sustentan desde una teoría creacionista fijista o desde una teoría evolutiva? Creería entonces que la gran mayoría está trabajando ya en sus esquemas de pensamiento la teoría evolutiva Pero viene una segunda pregunta ¿Se acercan más ustedes a la teoría evolutiva de Jean-Baptiste Lamarck o la teoría evolutiva de Charles Darwin? Y sí, estamos viendo entonces Charles Darwin Por eso la teoría evolutiva de Darwin es una teoría que ha sido muy aceptada por la ciencia Recuerden que las teorías tienen todo el velo de una hipótesis Una hipótesis a la que mucho sustento teórico tiene detrás de ella para poder considerarla como válida Sin embargo sigue siendo una teoría No es una ley absoluta de la naturaleza Pero es una teoría que le permite a la ciencia hasta el momento explicar Cómo las formas de vida han venido evolucionando a lo largo del tiempo Y formar la biodiversidad que conocemos en el día de hoy Y con esta introducción pasamos entonces al tema de nuestra video clase Esta diapositiva no es necesario que la escriban Es como la introducción a cómo fue concebida la teoría de la evolución de Darwin Darwin es inglés, ahí ven el barco partiendo o zarpando desde Inglaterra Charles Darwin fue invitado por el capitán de ese barco, el HMS Beagle En 1831 a recorrer el hemisferio sur del planeta Puesto que la corona inglesa les puso la tarea de hacer la cartografía Es decir el mapa de la zona sur del planeta Charles Darwin al tener unas habilidades muy grandes en dibujo Fue contratado entonces por el capitán de este barco Y como él quería también ser un explorador El capitán era paleontólogo Y Charles Darwin un gran explorador Entonces pudo aprender también mucho del capitán Y pues obviamente de sus viajes Entonces aquí podemos ver cómo desde Inglaterra El barco hace su recorrido Llega a Sudamérica Hacen pues todo lo que tiene que ver con el dibujo del mapa Y llegan a las Islas Galápagos Las Islas Galápagos es aquí frente a las costas de Ecuador Las Galápagos pertenecen a Ecuador Es un lugar al que en algún momento tendremos que ir Yo no lo he hecho pero algún día llegará Y reconocer estos paisajes maravillosos Y sobre todo entender lo maravilloso de la historia De las ciencias naturales de este lugar Y una vez que hace el estudio en las Galápagos Pues el HBC Beagle sigue trabajando el sur de Australia El sur de África Y regresa nuevamente en 1836 Al país de origen Donde pues entregan los trabajos a la corona inglesa Dice aquí que no es posible imaginar nada más delicioso Que observar la naturaleza en su forma más grandiosa No puedo caminar 100 metros Sin quedarme inmovilizado de contemplar algo tan maravilloso Y yo creo que a los que nos gusta salir al bosque Salir a caminar Salir a contemplar la montaña Salir a contemplar el mar El río Es justamente esto lo que nos llama la atención El ver la multiplicidad de formas de vida De formas de colores De olores De texturas Y quedarnos inmovilizados frente a la contemplación De tan maravillosos ecosistemas ¿Cierto? Y por eso la importancia entonces de cuidarlos De preservarlos Puesto que recuerden que no son nuestros Son prestados Estamos aquí para disfrutar de ellos Y dejarlo a nuestras futuras generaciones La historia de las ciencias biológicas Registra las Islas Galápagos Como el escenario natural En el que Darwin empezó a escribir La teoría de la evolución de las especies Y entonces la importancia de este lugar ¿Cierto? De las Islas Galápagos Bueno, de aquí en adelante De estas diapositivas Si vamos a escribir El título es Evidencias de la evolución Y vamos a entender entonces Cómo la evolución Ha tenido Pues esa importancia Desde las evidencias Que permiten darle sustento teórico La primera evidencia Se denomina Evidencia paleontológica Hace referencia al registro fósil De los seres vivos Los fósiles Se encuentran en un tipo de rocas Conocidas como rocas sedimentarias Que se forman por la deposición Y acumulación de sedimentos A lo largo del tiempo Imagínense que cuando Ustedes los mandan a sacudir No lo hacen ¿Qué va pasando? La capa de polvo Se hace cada vez más gruesa Más gruesa Más gruesa Y si fuéramos capaces De sobrevivir miles de millones de años Y la mamá Tuviera la posibilidad Entonces de dejarnos Tener esa capa de polvo Pues se va formando una roca Una roca sedimentaria Que con el peso de ese material Se va volviendo cada vez más compacta Entonces de esa manera Se consideran entonces Las rocas sedimentarias Y si estamos hablando De hace miles de millones de años Pues las formas de vida Como esta que están viendo acá Mueren Empiezan a caer capas Y capas Y capas Y capas Y capas Y capas de polvo Que con el paso del tiempo Se va volviendo Las rocas sedimentarias Y por eso Las formas de vida Que están cada vez más enterradas Pues son las formas de vida Que ya han tenido Muchos Más años En estos procesos De evolución Tenemos aquí entonces Las evidencias bioquímicas Y moleculares Todos los seres vivos Cuentan con moléculas De ADN y ARN Lo sabemos Desde la temática Anterior De los ácidos nucleicos Y que estas formas de vida Cierto Que tienen esos ADN y ARN Pues tienen ribosomas Pues son los encargados De producir las proteínas Formados por el mismo grupo De aminoácidos Entonces Estos ribosomas Y estas características Del ADN Pues nos van a dar Esa particularidad De las evidencias Bioquímicas y moleculares De los ancestros De estas formas de vida Esta es muy interesante Pongan bastante atención Se llaman Evidencias de la anatomía comparada Han demostrado Que las especies Que tienen ancestros comunes Poseen similitudes aún En características Que ya no cumplen Con las mismas funciones Debido a que han evolucionado En diferentes ambientes Por eso existen Las estructuras análogas Y las estructuras homólogas ¿Qué son las estructuras análogas? Son aquellas que realizan Una misma función Pese a que tienen Estructuras diferentes Y han evolucionado De una manera distinta Como por ejemplo Estas dos estructuras Que tenemos acá Aquí tenemos el ala De un ave Y también tenemos Un ala de un insecto Ambas estructuras Pues son estructuras Que evolucionaron De manera diferente Para una sola función Que es volar Sin embargo Las estructuras anatómicas De estas No tienen El mismo ancestro Es decir Evolutivamente Tienen unas líneas De evolución diferentes Pero que Convergieron En una misma función Sin embargo Existen unas estructuras Que se llaman Estructuras homólogas Son aquellas que tienen La misma O parecida Estructura interna Pese a que pueden estar Pese a que pueden estar adaptadas A realizar funciones Muy distintas Aquí tenemos El brazo de un humano El ala del ave La aleta de una ballena Una marsopa Y la pata de un elefante Como pueden ver Tienen funciones distintas Agarrar Volar Nadar Caminar Sin embargo Su estructura interna Evolutivamente Proviene del mismo Ancestro común Aquí pueden ver El húmero Cubito Radio Y todas las falanges Lo mismo para las demás Estructuras Entonces a eso se denominan Estructuras homólogas Y hay unas evidencias Que se llaman Evidencias biogeográficas Que muestran Que las especies Que están más estrechamente Relacionadas Con las especies De la misma área Con que Que con especies Que son muy similares Pero que vienen En áreas lejanas Obvio Porque tienen la posibilidad Entonces De entrecruzarse Y poder tener entonces Unos linajes Mucho más cercanos Unas características Que relacionan A una especie De áreas más cercanas Cuando regresemos A la A la presencialidad Los invito A que vayan A la biblioteca Y presten este libro Este libro es El origen De las especies De Charles Darwin Es un libro Muy interesante El libro que él Escribió Por allá en 1800 Y que nos permite Entonces ver Cómo él configura Esta teoría Y dice que La comunidad científica Aceptó que los seres vivos No permanecen Inmutables En el tiempo Como lo creería Aristóteles En el fijismo Cierto Sino que cambian Evolucionan De acuerdo con Las características De su ambiente La comunidad científica A través de esas evidencias Que vimos En las diapositivas Anteriores Aceptó esto Que las especies No son inmutables Cierto Que realmente cambian Que realmente evolucionan Sin embargo Dos aspectos Muy importantes De la teoría De evolución De Darwin Son la selección natural Y la transmisión Hereditaria De las características De esas adaptaciones Que van teniendo Al ambiente Y Charles Darwin No pudo Explicar Con Suficiente ilustración Estas dos variaciones Cierto Estas dos características Cómo surgen Cómo surgen Las variaciones De los seres vivos Ni cómo éstas Se transmiten De una generación A otra Puesto que Charles Darwin No era genetista Mientras que Mendel sí Ahí pueden ver A estos dos personajes Tan importantes De las ciencias naturales Gregor Mendel Nace en 1822 Como pueden ver acá Lo trabajamos mucho El año pasado Y muere en 1884 Recuerde que él es austriata Mientras que Charles Darwin Inglés Nace en 1809 Y muere en 1882 Como pueden ver Son contemporáneos Pero Pero ellos no tuvieron La fortuna De conocerse Tomarse un café Un té Y discutir acerca De sus conocimientos Imagínense Donde eso hubiera pasado Recuerden que Mendel Cuando Cuando hace sus Investigaciones Se quedan en su Cuaderno de notas En su bitácora Y Punet 50 años después Los redescubre Y por eso A esos trabajos Se le denominan Leyes de Mendel Y 50 años después Los trabajos de Mendel Permitieron revelar El dilema Y las herencias De los caracteres Y por tanto Darle piso Y sustento teórico A esas deficiencias De la teoría De la evolución De Charles Darwin Que no fue capaz De explicar De ahí la importancia Entonces De Gregor Mendel Para la evolución De las especies Para la teoría De la evolución De las especies Aquí pueden ver Entonces Como los diarios De la época Al no creer Cierto Al no tener Como la capacidad De comprender En ese momento La teoría De la evolución Ridiculizan A Charles Darwin Es como Cuando ustedes Toman el periódico Cualquiera De los que Venden en la ciudad Y ven Las caricaturas Que de una u otra Forma Ridiculizan La realidad Del país Estas imágenes Son de ese entonces Cierto De como Pensaban Que veníamos Del mono Que veníamos De los micos En ese proceso Evolutivo Entonces Por eso Pintan a Charles Darwin Como en ese proceso De evolución De cambio De mico A humano Sin embargo Sabemos que Pues ese proceso Es mucho más lento Y no podemos Observar Estas características Bueno muchachos Hasta aquí La videoclase De hoy Esta videoclase No tiene entrega Estamos preparando La entrega Para después De estas semanas Del ocio De unos trabajos Bien interesantes Para trabajar El proceso De evolución La teoría evolutiva De Darwin Y no siendo más Un abrazo Muy especial Recuerden que Estos conceptos Van a consignarlos En el cuaderno Puesto que Se nos acerca A la evaluación Final de periodo Que tiene Como por tema central Pues las mutaciones Y la evolución Pero que es la evolución Pues son mutaciones Mismas de los procesos Del ADN Y del ARN Cambios que nos van Permitiendo Esta biodiversidad De formas de vida Un abrazo Desde la instancia Y espero Hayan disfrutado La clase El tema Hasta pronto Feliz día ¡Suscríbete!